Toda mi gente de Tehuacán Puebla, les hablo a su amigo el de los Ramones de Nuevo León, el Penco Leandro Ríos para invitarlos este 7 de abril al macro de la mejor 100.7 en Tehuacán Puebla para cantar todas mis canciones, todos mis éxitos y agradecerle todo su cariño El Penco Leandro Ríos, confirmado para el macro de la mejor en Tehuacán Puebla 100.7 Allá nos vemos, no faltes, ánimo